... Querido Buenos Aires, querida Argentina, siempre contento de regresar a esta patria tan querida y pedazo de la patria grande. Mi presencia aquí, para todas esas especulaciones, es para inaugurar, participar en la inauguración de la XXV Conferencia Interamericana de Escultismo. Ustedes saben, los que me conocen, los que han leído algo de mi vida, saben que he sido scout desde muy pequeño, fui dirigente, etc. Y que en Ecuador hemos empezado una campaña muy fuerte, muy profunda, para promocionar movimientos juveniles y actividades extracurriculares. Por eso aceptamos justos esta invitación a inaugurar la XXV Conferencia Scout. Y por si acaso, para cualquier especulación, por favor tomen nota, escriban bien, ahí leía en el avión algunos artículos de prensa bastante equivocados. Nosotros confiamos totalmente en Cristina Fernández de Kirchner. Y si Cristina Fernández de Kirchner hubiera sido presidenta del Ecuador en la época en que Texaco destruyó la selva ecuatoriana, eso jamás lo hubiera permitido. Todo nuestro apoyo al gobierno de Cristina. Muchas gracias. Presidente.